Apenas se divisan los caminos de Tierra Roja de Batabanó. La llegada, antes de que amanezca, es garantía para el avance en la recogida del tubérculo. Dar este paso en momentos adversos para la economía del país, los hace acreedores de un orgullo inmenso de jóvenes comprometidos con su tiempo. Demostramos así que con la juventud, aparte de que estamos estudiando, para ser futuros oficiales, también podemos emplear nuestro tiempo en el trabajo, para sacar adelante nuestro país, el cual se encuentra bloqueado, pero eso no importa, porque con la juventud cubana se puede contar en todo momento para lo que haya que falta que hacer. Esperamos de aquí salir con mejores preparados para la vida que nos toca como cadete, y bueno, ser jóvenes dignos, garantes de disciplina y admiración por todo. Los rendimientos agrícolas alcanzan este año más de 21 toneladas de papas por hectárea, en el caso de la producción de semillas, y cerca de 24, las destinadas al consumo, muy por encima de los estimados. Según los directivos, se hace vital avanzar de manera acelerada en la cosecha, antes de que lleguen las lluvias. En ese propósito, ha sido decisivo el esfuerzo de sol a sol, de cadetes y guardiamarinas. Los resultados productivos de los muchachos, la disciplina y el orden con que se trabajó, nos permitió, independientemente del trabajo ya precedido por nuestros compañeros especialistas aquí en la granja y la empresa, que los resultados hoy hayan sido satisfactorios en cuanto a la producción y a los rendimientos establecidos. Los cadetes han enfrentado la tarea con entusiasmo, emoción, gallardía, y ha sido digno de reconocer por los directivos de la granja, que se nos han acercado por la elevada productividad en la cosecha de la papa. Las dos brigadas de apoyo a la producción, conformadas por 60 cadetes e igual número de guardiamarinas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, tienen previsto culminar sus labores en la cosecha de papas el 26 de abril. Pero el compromiso de sus jóvenes integrantes es permanecer en estas tierras rojas y fértiles de Batabanó el tiempo que sea necesario. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.